Laurentino Nito Cortizo ha elegido presidente de Panamá en las elecciones más ajustadas de la historia del país. El empresario y exministro socialdemócrata del Partido Revolucionario Democrático ha sido proclamado vencedor de los comicios, tras vivirse momentos de confusión porque el ente electoral no acababa de anunciar el nombre del ganador. Con el 92% de las mesas escrutadas, Cortizo ha obtenido más del 33% de los votos. En rueda de prensa ha declarado que su triunfo es irreversible. Sin embargo, su principal rival, Rómulo Ruh, que obtiene más del 31% de los votos, denuncia irregularidades. Su partido, Cambio Democrático, asegura que se han impugnado resultados en algunos distritos importantes de la periferia de la capital. En estas elecciones, más de 2,7 millones de electores panameños estaban llamados a las urnas para elegir presidente y vicepresidente, pero también diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano, así como representantes locales.